Los profes ya están estableciendo movimientos y planes de lucha con los cuales estamos de acuerdo pero también, bueno, esto vemos que no solamente afecta a los profesores y a otros claustros, sino a la estudiantil la está afectando bastante bien entonces establecemos esta juntada, esta asamblea que estamos haciendo de forma de unirnos todos y establecer método de lucha o algún método para tratar de solucionar estos temas se está hablando de un apagón general donde en los cursos se trate la problemática se abarque, se lleva la comunicación a todos que todos estemos entendidos y empapados de lo que está pasando aunque la mayoría ya lo estamos sabiendo pero para que sepa bien fijo cuáles son las problemáticas bueno, se está viendo también el tema de un consejo ampliado a través de nuestros consejeros superiores poder establecer esto y llegar a un acuerdo con todos los claustros reclaman no solamente los profesores por un salario sino que va más allá la definicación del presupuesto universitario abarca todos los claustros por estas medidas bueno, estamos viendo marchas y bueno, básicamente esta reunión se está llevando muy bien con opiniones de todos los estudiantes así que creemos que vamos a dar muy buenas conclusiones y muy buenas resoluciones de toda esta junta ¿Cuál es la importancia de que participen todos los estudiantes más allá de las distintas agrupaciones? Bueno, eso es lo que estamos viendo positivo ante todo no solamente una visión de la gente de las agrupaciones, de la gente que milita que para ahí está un poquito más empapada sino tener una visión de lo que opina el movimiento estudiantil en general, digamos, y vemos que todos estamos de acuerdo y a pesar de que hay muchas miradas todos confluimos en el mismo lugar de que esto no puede continuar como sigue ¡Gracias! ¡Gracias!